Buenos días niños y niñas, espero que se encuentren bien junto a su familia. Les quiero contar que desde hoy día se va a agregar una nueva forma de trabajo, que es en base a estas cápsulas o videos, en donde yo les voy a ir explicando cada uno de los ejercicios. Y también para no perder nuestra rutina de trabajo, en la primera parte tendremos comprensión de lectura. Y yo les voy a contar hoy día un cuento que está relacionado con lo que estamos viviendo actualmente, que es este virus, el coronavírus. Yo lo voy a proyectar y ustedes van a leer junto conmigo. Y este cuento se llama El escudo protector contra el rey virus. Había una vez un rey muy apestoso llamado virus, que vivía escondido en cualquier lugar del mundo. Este rey tenía muchas ganas de agrandar su reino. Entonces subió a un avión y al bajar en cada ciudad, comenzó a apestar a la gente de todo el planeta. Así, cuando llegaba el rey virus, muchas personas comenzaban a enfermarse de gripe. Por suerte estaban los doctores que cuidaban con dedicación a los enfermos. Cuando alguien se enfermaba, le pedían que se quedara en su casa, rodeado de mucho amor y con toda su familia, hasta que se sintiera mejor. Era la forma de no contagiar. Un día, para poder vencer al rey virus, decidieron cerrar las guarderías, jardines y escuelas. Los niños se pusieron muy tristes, porque querían ver a sus amigos, jugar y aprender. Entonces, una idea superpoderosa surgió para ayudar a los doctores. El escudo protector. Con este escudo, los niños podrían seguir jugando, juntos sin contagiarse la gripe. El escudo protector se activa con cuatro simples pasos. Paso uno, dedos abrazados, un rato con agua y jabón. Paso dos, manos con alcohol en gel, para dar aplausos. ¡Clap, clap, clap! Paso tres, saludos de lejos. Paso cuatro, y si hay tos, que sea en el codo. Un, dos, tres, cuatro. Escudo protector activado. Fue así como los niños lograron alejar al rey virus de Jardine y pudieron seguir divirtiéndose juntos. ¿Quieres activar tu escudo protector? A ver, picar en casa. Acá niños, como ustedes escucharon, estamos trabajando sobre el virus coronavirus. Ya, acá nos dan cuatro pasos importantes, los cuales tenemos que practicar a diario. Y lo más importante es mantenernos en nuestra casa. Porque al estar en nuestra casa, evitamos contagiarnos o contagiar a los demás. Por eso niños, siempre tenemos que tener activado nuestro escudo. Recuerda, estar en nuestra casa, no salir y practicar a diario estos cuatro pasos para mantenernos protegidos. Y ahora comenzaremos con nuestra clase de matemáticas. Pero primero, ¿nos preparamos para nuestra clase? ¿Qué debemos tener? El cuaderno de ejercicios, el texto del estudiante, lápices, grafito, goma y lápices de colores. ¿Cuál es el objetivo de la clase? Nuestra meta es representar y describir números del 0 al 10.000. ¿Cómo lo lograremos? Vamos a leer, escribir y representar números en el ámbito del 0 al 10.000. Aprenderemos el valor posicional de los dígitos de un número. La lección 1 del tema 2. ¿Cómo leer, escribir y representar números hasta 10.000? Para eso vamos a trabajar con el texto del estudiante en la página 28. La primera actividad dice, observa atentamente la situación. Luego realiza las actividades. El profesor les entregó bloques multibase a Renato y Camila para que representaran diferentes números. Acá nosotros podemos observar que está Renato y aquí está Camila. Y aquí está representado un número con estos bloques multibase. ¿Nosotros qué vamos a hacer? Esta representación la vamos a convertir en un número. Y lo vamos a escribir aquí abajo. Luego, en la actividad A, dice, escribe la cantidad que representa cada uno de los bloques. Este bloque son las centenas. ¿A cuántas unidades representa? Acá tenemos la barra de la decena y el cubo de la unidad. En la letra B, dice, escribe el número que representó cada estudiante. Aquí estamos hablando qué número representó Renato y qué número representó Camila. Y los tenemos que escribir con el número. Luego, en la actividad C, ¿cómo se leen los números que formaron Renato y Camila? Escríbelos y compara con un compañero o compañera. Acá, los números que nosotros escribimos con número, tenemos que escribirlo ahora en palabras. Recuerden que tiene que ser con una letra clara y ordenada. Partimos siempre. Siempre comenzamos a escribir niños con mayúsculas y terminamos con un punto final. Vamos a dar vuelta a la página y vamos a estar en la página 29. Aquí está el conozco y practico. Para leer y escribir números hasta 10.000, se nombra primero la cantidad de unidades de 1.000 que contiene el número, seguida de la palabra 1.000, así como se muestra en esta tabla. Y luego se leen y escriben las centenas, decenas y unidades como ya conocen. Acá, niños, tenemos esta tabla en donde están los números desde el 1.000 hasta el 9.000. Escrito en número y en palabras. Luego dice, para representar números hasta 10.000, se pueden usar bloques multibase. Por ejemplo, el número 1.259. Acá es importante recordar que cada tres dígitos va un punto. Entonces nosotros decimos, unidad, decenas, centenas, punto. Ahora acá tenemos representado en esta tabla con los bloques multibase, 1.000, o sea, la unidad de 1.000. Después acá tenemos dos centenas que equivalen a 200 unidades. Cinco decenas que equivalen a 50 unidades. Y acá tenemos nueve unidades que equivalen a nueve unidades. Y este número se lee de la siguiente forma. Se lee 1.259. En la actividad 2, dice, en grupo, usen los recortables de la página 349 para representar los siguientes números. Luego, escribanlos con palabras. Acá nosotros tenemos que ir a la página 349, recortar los números. Esos números, niños, no se pegan, sino que nosotros los vamos a manipular. Y el primer número que tenemos que formar con estas fichas, con estos números, es 1.876. Yo los voy a formar en mi mesa y luego voy a escribir en palabras el número 1.876. Recuerden que siempre comenzamos con mayúsculas y terminamos con un punto final. En la actividad 3, completa la tabla según corresponda. Aquí tenemos nuestra tabla. En la primera columna se escriben los números con palabras. Y en la segunda columna se escriben con números. Y como ustedes pueden ver, está incompleta. Por lo tanto, si está escrito en palabras, tenemos que luego escribirlas con números. Y si está escrita con números, tenemos que escribirlo con palabras. De ahí, pasamos a la página 30. El ejercicio 4 dice, escribe el número que corresponde a cada representación. Aquí, nuevamente, estamos con los bloques multibase. Ustedes, ¿qué tienen que hacer? Tenemos que ver qué número corresponde a esta representación. Acá tenemos dos unidades de mil, tres centenas, y acá tenemos ocho unidades. Esta representación, ¿a qué número equivale? Y lo vamos a escribir en cada uno de los recuadros. Luego viene esta actividad que a mí me gusta mucho, que es aplico y reflexiono. Número 5. Ramón asistió a la reunión de apoderado de su hijo. En ella pagó 4.500 pesos por la cuota del centro de padres correspondiente al mes de marzo. Completa el recibo que le dieron a Ramón. Acá, niños, tenemos este documento, que es el recibo. El cual tiene acá, la fecha del día en que pagó Ramón, el número del recibo, también la palabra recibo, que es el nombre de este documento. Acá se van completando con los siguientes datos. Recibí de. Acá va el nombre de la persona que pagó. Luego está la suma de. Acá nosotros escribimos en palabras, ¿cuánto dinero pagó Ramón? Luego, por concepto de. ¿Qué fue lo que pagó Ramón? Y en este caso dice, pago de cuotas centro de padres. La persona que recibió el dinero, firma y le entrega este recibo a Ramón. Después, en la página 31, dice, pinta de igual color el recuadro y el pez que contengan el mismo número. Acá tenemos los recuadros. Acá tenemos la pecera. Y cada pez tiene un número. ¿Qué tenemos que hacer? Ahora, leemos el número que está en el recuadro. En este caso, 5012. Y yo lo voy a colorear de amarillo. Luego, yo voy a la pecera y comienzo a leer cada uno de los números. Cuando encuentre el 5012, lo voy a colorear del mismo color que lo hice con el recuadro. Entonces, si en el recuadro yo coloreo con amarillo 5012, este pez también lo voy a colorear de amarillo. En la actividad 7, dicen parejas, completen el crucigrama, escribiendo con palabras los números que aparecen en el recuadro. Observen el ejemplo. Aquí nosotros tenemos recuadro y aquí está el crucigrama. El crucigrama tiene estas casilleras de forma horizontal y esta de manera vertical. Por lo tanto, cuando es horizontal, yo voy a escribir los números de izquierda a derecha. Y cada letra en un cuadradito. Entonces, la letra A dice 1010. Y yo lo voy a escribir. Luego, yo voy a pasar al ejercicio E, que es de manera vertical. O sea, lo voy a escribir de arriba hacia abajo. Y la letra E dice 2007. Y voy a escribir 2007, siempre una letra en cada cuadrado. En la actividad 8, vamos a hablar de Gabriela. Gabriela tiene que escribir el cartel de precios de los productos que se venderán en la peña folclórica de su colegio. Ayúdala escribiendo el número. Acá, niños, nosotros tenemos el cartel. Como pueden ver, tiene el título que dice ventas de fiestas patrias, los productos que van a vender. Pero aquí está el problema que no aparece el valor escrito en número. Pero acá tenemos la lista. Aparece el nombre del producto y el valor escrito en palabras. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a leer, por ejemplo, choripán. El valor es 1150. Y acá, yo voy a escribir con números el valor del choripán. Y hasta completar este cartel de precios. Ahora viene la parte divertida, que es cómo vamos. Como estuvimos practicando en las actividades anteriores, ahora tenemos que ver cómo vamos, cómo estamos en estas actividades. Y para eso, necesitamos el libro de ejercicios del estudiante. Ahí está el libro de ejercicios. Tengo que realizar estas dos páginas, que es la página 13 y 14. Yo las resuelvo. Luego, tienen que tomar una fotografía a ambas páginas. Y las vamos a subir a Classroom. En la página de Classroom, también va a estar los aspectos que yo voy a evaluar de esta actividad. Ahora, niños, espero que les haya gustado esta actividad. Para mí también fue la primera vez. Así que, la próxima clase, niños, va a ser el martes 11 de mayo. O sea, en la semana subsiguiente. Espero, niños, que estén motivados. Tenemos que trabajar con entusiasmo. Así que, los espero pronto. Un abrazo apretado. Y nos estamos viendo, niños, en la próxima clase. Así que, muchos besos. Trabajen bien. Y nos estamos viendo. Gracias. 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 Gracias.